Hola amigos de Aerial, ¿cómo andan? Hoy tenemos un excelente programa, no se lo pueden perder Hoy tenemos un evento especial de jet ski, de freestyle jet ski, con backflip trucos, imperdible También tenemos un clip con muchas caídas de skate y de BMX Y hoy no te puedes perder un evento especial de skate femenino, con muy buen nivel y muy lindas chicas Comencemos con los avances de la Aerial de hoy, ¡vamos! En el programa Doiga Aerial tenemos un evento especial de freestyle jet ski, utilizando las olas como rampas También tenemos un clip con muchas caídas de skate y de BMX Y no te puedes perder un evento especial de skate femenino, con muy buen nivel y muchas chicas skaters Hola Aerial, soy Paula Costales, estamos acá en un nuevo BIRSA South Ahora si comencemos con el Aerial de hoy, vamos a ver un evento especial de freestyle jet ski Con muy buenos saltos, backflip, giros, algunas surfeadas Y con el campeón del mundo, Ross Champion Esta disciplina es el jet ski que todos conocemos, pero este es el freestyle jet ski Haciendo trucos, utilizando las olas como rampas, haciendo saltos impresionantes Así que, buenos trucos, buen nivel de freestyle jet ski con el campeón del mundo, Ross Champion Aquí en Aerial Comencemos con el programa de hoy, ¡vamos! ¡Suscríbete! 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 Hola Ariel, me llamo Ross Champion, soy el campeón del mundo de freeride y bueno soy de San Diego en los Estados Unidos. Bueno, yo empecé con el Jetski cuando yo era niño, pero yo empecé a enfocarme en este en 2003 y llegué a ser profesional en 2005 y bueno ahora es mi vida y bueno estoy muy contento con mi vida. ¡Suscríbete al canal! Hola Ariel, mi nombre es Mariano Riva, soy el campeón argentino de freeride y bueno estamos acá en la 150 y el mar disfrutando de la nueva fecha febrero de 2010 del freeride nacional. Nuestro deporte tiene dos cosas muy importantes. uno es de los saltos de la ola y el otro es el surfear. Yo soy Chelo Brandao, presidente de la IWA, la Federación Internacional de Jetski en Olaz, el freeride. Bueno, el esporte de freeride es un esporte nuevo, relativamente nuevo. Hace doce años que se hacen carreras en un campeonato del mundo del esporte esio. como cuando hablamos de esporte, doce años es relativamente muy poco, pero se crece mucho en todo el mundo. Hace un rato apenas tres o cuatro países lo practicaban. Ahora todo el mundo, muchos sitios, muchos países, hay un interés muy grande. ¡Suscríbete al canal! Hace cinco años que a nivel mundial le da mucha importancia al freeride, con fechas en Australia, con fechas en Europa. En Estados Unidos y las finales son siempre en Brasil. Estamos acá en Vila Hessel, en Argentina, para la abertura del campeonato argentino. Y quizá en el futuro vamos a homologar para tener acá un campeonato sudamericano y tal vez hasta una etapa del campeonato del mundo. Gracias a Ariel por estar aquí y para la destrucción de nuestro deporte al mundo. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos con Ariel y ahora vamos a ver un clip especial con muchas caídas de skate y de BMX. Algunas dolorosas, algunas divertidas, pero ninguna muy grave. Miren. 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 ¡Opa! 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 Bueno, seguimos con Aerial y ahora vamos a ver un evento especial de skate femenino con muchas chicas profesionales de muy buen nivel. Vamos a ver muchos trucos femeninos, muy lindas chicas, muy buen nivel de skate y unas lindas rampas en Argentina. Así que disfrutémoslo, buen nivel de skate femenino para todas las chicas que nos miran siempre. ¡Miren! 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 Son dos, Fremsys en tres minutos, los llamamos RAPE BRUTO, es un tema Son dos, Fremsys en tres minutos, los llamamos RAPE BRUTO, es un tema Son dos, Fremsys en tres Gracias Aérial, hasta la próxima Nos vamos al corte, bien breve Si nos querés escribir, nos podés seguir en nuestro Instagram, aérial.tv Ahí tenemos mucha información, muchas fotos, muchos posteos Y también te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Aérial TV Para no perderte videos, entrevistas y mucho contenido Ahí te espero, no te muevas Y bueno mis amigos, el programa se terminó Nos vemos la semana que viene aquí por Spectrum Y con todo este contenido, mirá La semana que viene a Aérial Tenemos un contenido especial de skate profesional Con Mariano González, desde Argentina Te traemos una linda modelo y muy buenas imágenes de deportes Y no te podés perder Una entrevista especial de Freestyle Motocross Con Gabriel Villegas, desde Temécula, California Hola amigos de Aérial, yo soy Gabriel Villegas Estamos acá en Temécula, en Paradise Ranch Está al norte de San Diego Y esta es la pista de Mice Mesker en el Mob Syndicate Yo llevo haciendo Freestyle 6 años He seguido los pasos de mi hermano Empezamos en Chile Hace poco nos mudamos aquí a California Porque es mucho mejor La industria del freestyle está basada aquí Acá tenemos 5 rampas, la mayoría están a 75 pies de distancia Hay algunas que están más cerca Pero no las estamos usando porque no nos da suficiente tiempo Nos tenemos que despedir Hasta la semana que viene con mucho más Aérial Con mucho más skate, surf, snowboard, wakeboard Buena música y muchos viajes Ok, te lo vas a perder Si nos querés escribir, mandar mensaje, pedido o alguna consulta Los podés hacer en nuestro Instagram Aérial.tv Y también podés suscribirte a nuestro canal de YouTube Para no perderte videos, viajes y mucho contenido Ahí te esperamos Nos vemos la semana que viene Gracias por mirar Chau Chau